¡Vamos! 29 edición de la Milla de Pascua, Asociación Atlética de Vila China con el patrocinio de Fundación Deportiva Municipal, Gobierno del Principado de Asturias y las colaboraciones de la Federación... ¡Venga, Pelayo! ¡Venga, venga! ¡Venga, Alejandro! ¡Venga, venga, venga! ¡Claro! ¡Fuelta, no! Alejandro Bonilla en cabeza, seguido... ¡Venga, Alejandro! ¡Venga, Loretta, no! ¡Venga, Loretta! ¡Venga, Loretta, no! ¡Venga, tocando la campana salimos! ¡Marco! Siendo clasificado, Nicolás Álvarez Menéndez. Siendo clasificado, Nicolás Álvarez Menéndez. Continúa Alejandro Nietzsche en primera posición. Seguido de Nicolás Álvarez en segunda. En tercera posición vemos a Rubén Arbana. Y ya a punto de hacer su entrada en la recta. Ahí tenemos. Pruébate un poco. 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 ¿Qué pasa, Nicolás? Continúan entrando atletas. Vamos a animarlos. Vamos a darles ese pequeño aplauso, ese homenaje. Porque se dejan aquí todo. No escatiman nada de lo que tienen. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡Gracias!